El Señor está contigo como poderoso gigante Pero tengo un verso bíblico que está en el Salmo 34 Verso 1 Dice, bendecirá Jehová en todo tiempo Su alabanza estará de continuo en mi boca Cuando el Rey David articuló este Salmo Fue en uno de sus días más tristes Donde él se encontraba más abatido En situaciones que pues tomaron su vida por sorpresa Algunas como aquella rebelión de Salomón Y también situaciones como aquella pues Que el profeta Natán fue a descubrir La situación de su pecado David pudo entender y comprender De que él necesitaba en todo tiempo estar adorando Porque la adoración era lo único que lo mantenía de pie Cuando él expresa, bendecirá Jehová en todo tiempo Tu alabanza estará de continuo en mi boca Está diciendo, no importa la circunstancia que esté pasando No importa el tiempo de dolor No importa el tiempo de desesperación No importa lo que la vida me haya traído Voy a estar adorando independientemente Cuál sea el momento, la situación o las circunstancias David estaba claro de que una adoración continua Mantenía un ritmo continuo de Dios en su vida David entendió y comprendió que cuando eres un adorador No importa el momento que estés viviendo Por eso en otro salmo dijo Alma mía bendice a Jehová Porque él te dio la vida y vino a ser morada en ti Alma mía, tú tienes que bendecirle Porque él te hizo libre para adorarle Alma mía, alaba a Jehová Porque si tú le alabas Yo estaré en paz David fue claro y específico De que su paz Su paz interior Su paz mental La paz que sobrepasa todo entendimiento humano Solo lo podía conseguir en la alabanza Y en la adoración Adorar a Dios te dará la virtud de conocerle cada día No hay nada que te acerque a Dios más que la adoración y la alabanza Porque Él habita en medio de la alabanza Él no habita en medio de la queja En medio de la duda En medio del dolor o de la lágrima Él está en la alabanza de su pueblo David fue claro y muy específico No importa cuál sea el tiempo El momento La hora o las circunstancias Bendecirle a Jehová en todo tiempo Bendecirle a Jehová en todo tiempo es un desafío Que la iglesia de este tiempo tiene que tomar muy en serio De acuerdo a todas las vicisitudes que estamos pasando Como congregación Como cristianos Como líderes Como director de algún grupo de alabanza o de adoración Bendecir a Jehová en todo tiempo te da la garantía La garantía total de que vas a tener la victoria No importando cuál sea tu situación Bendice a Dios Y yo te garantizo que no tendrás ningún tiempo de soledad en tu vida Y si algo escasea La bendición de Jehová será plena en tu corazón No hay nada que esté todavía en lo natural o en lo material Sin primero estar en el plano espiritual Si del plano espiritual con la adoración lo logras descender al plano material Ya ganaste la victoria Es el tiempo de entender y comprender que Bendeciría a Jehová en todo tiempo Tiene que ser vida y realidad en tu espíritu No tan solo en tu carne Cuando David dijo bendeciría a Jehová en todo tiempo Estaba diciendo Mi espíritu le va a adorar Pero la alabanza estará en la materia de mi boca Voy a materializar lo que con mi espíritu estoy haciendo Bendiciendo a Dios Así que yo te exhorto en esta hora a que tomes esta cápsula de vida Y la pongas en tu espíritu Y digas definitivamente Solo la adoración y la alabanza Me darán la victoria que estoy esperando Y que he esperado o anhelado La que he peleado con lágrimas La que he luchado por diferentes situaciones La que he mantenido en mi espíritu y en mi corazón No importa el silencio No importa el bullicio No importa la luz o la oscuridad No importa el veneno o el antídoto No importa la guerra Y no importa la paz Bendeciría a Jehová en todo tiempo Su alabanza estará de continuo en mi boca Te bendigo No importa la paz No importa la paz Adiós Gracias.